De momento el abogado de Ali Abdelaziz es el único del proceso. Los otros cuatro acusados, incluido el presunto cerebro del 11-S, o no tienen o se defienden a sí mismos. Pero recién llegado de Guantanamo, Scott Furstenmaker es voz aparte de su estrategia. Se van a declarar no culpables, pero reconocerán su participación en los ataques. Y aunque parezca contradictorio, el hecho de declararse no culpables, que no es lo mismo que inocentes, puede marcar el rumbo del juicio si, como pretende Furstenmaker, se juzga también la guerra contra el terrorismo, las prisiones de la CIA, el trato a los detenidos, Guantanamo y otros factores que van a hacer todo más complicado de lo que fue en España. Y es que quienes preparan ya el primer juicio sobre el 11 de septiembre buscan en el del 11 de marzo alguna referencia. El Tribunal Federal de Nueva York es un tribunal civil equivalente, en este caso nuestra Audiencia Nacional, y como la Audiencia Nacional está en el centro de la ciudad. Dos circunstancias que en cualquier país europeo no supondrían ningún problema, pero que aquí son motivo de gran controversia. William Rodríguez fue el último en abandonar la Torre Sur antes de que se hundiera. Hoy representa a unas 2.000 víctimas de origen hispano y cree que la polémica por celebrar el juicio tan cerca de la zona cero es solo cosa de los políticos. El limbo de Guantanamo ha sido también un limbo para algunas víctimas del 11-S que llevan ocho años intentando saber y quieren un juicio público. Porque es la única manera de nosotros saber el proceso legal que se ha llevado a cabo con estos prisioneros. Nosotros no nos dejamos llevar por el punto de vista emotivo, sino por el punto de vista legislativo. William, que limpiaba a diario las escaleras de la Torre Sur, fue el último en abandonarla. Ahora representa a unas 2.000 víctimas de origen hispano y cree que las otras víctimas, las que prefieren que los acusados sigan en manos de tribunales especiales, lo verán todo de otra manera cuando empiece el juicio. Todavía no tiene fecha, aunque hablan de febrero, pero casi todo lo demás está claro. Será aquí en la Corte Federal de Nueva York, a unos 900 metros de la zona cero, que durante esos días estará tomada por un extraordinario dispositivo militar. El fiscal pedirá para los acusados la pena de muerte que no se aplica en Nueva York desde 1963 y al día de hoy el principal acusado se defenderá a sí mismo. Otro de los acusados, sin embargo, si tiene abogado, acaba de volver de Guantanamo y asegura que los cinco... ...se declararán no culpables, aún reconociendo su participación en los atentados. Porque todo el proceso ha sido ilegal. Se juzgará también la guerra contra el terrorismo, dice Scott Furstenmaker, las prisiones de la CIA, el trato a los detenidos, Guantanamo... Por eso el juicio será más complicado que el del 11 de marzo. Es más complicado que lo que podrías ver en España. Y no es de ninguna manera de hacer. ¡Gracias!